Amabilidad Especialmente ahora, hoy en día, que estamos pasando mucho tiempo juntos en la casa con nuestras familias. Amabilidad se muestra en nuestro esfuerzo para entender a los demás. Amabilidad es una habilidad interpersonal muy importante que requiere de valor y fuerza porque tenemos que superar muchos sentimientos y pensamientos negativos para así ser amables con otros. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes de amor, o sea, de cariño, que demuestra mucho la amabilidad y quiero darle los cinco puntos de este libro. El primer punto sería la afirmación, palabras, palabras que usamos para afirmar las otras personas cuando estemos hablando con ellos. Por ejemplo, te quiero, lo siento, qué bonita camisa papá, qué bonito vestido mamá, o la cena quedó muy deliciosa. Estos son ejemplos, palabras, afirmaciones que hacen sentir, que demuestran cariño y hacen a la otra persona sentirse mejor. El segundo punto serían los hechos de servicio a otras personas. Hay un dicho que dice que las acciones hablan o dicen más que las palabras, y eso es muy cierto con la amabilidad. Por ejemplo, hechos de servicio serían como ayudando a preparar la mesa para la cena, quizás tirar la basura antes de que nos tengan que decir, o quizás lavar los trastes después de que terminamos de comer. El tercer punto sería dando un regalo, regalos en el sentido de detalles. No tiene que ser tanto algo material, especialmente ahorita que no podemos salir a las tiendas a comprar cosas, regalos. Pero hablo más acerca de detalles, detalles como escribirle una carta a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, quizás una carta de agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros. Si hay algún jardín, puedes recoger flores para tu mamá, para tu abuelita, para tu hermana, etc. Pero estamos hablando más en detalles, cosas que les pueden dar a otra persona, porque eso les va a demostrar que estamos pensando en ellos y que los queremos. El cuarto punto sería el tiempo de calidad que pasamos con otra persona. En nuestra familia puede ser quizás escoger una película que podemos ver todos, pero no una película que me guste a mí, pero sino algo que le vaya a gustar a los demás, a mi mamá o a mi papá, a mis hermanos. O también quizás jugar un juego que les va a gustar a la otra persona o a los demás. Es muy importante también cuando tenemos este tiempo de calidad con otras personas en nuestra familia, es muy importante tener el televisor apagado, el teléfono guardado, la computadora, la tableta. También tenemos que guardarlas para que nos podamos enfocar completamente en nuestra atención en estas otras personas, nuestros seres queridos. El quinto punto sería un toque de cariño. Un toque de cariño puede ser cuando le tocamos el hombro a alguien o quizás le pegamos en la espalda. Esa no sería una gran cosa, pero es un detalle también que le está demostrando a la otra persona que estamos muy atentos a lo que dicen, a lo que le están haciendo. Estamos de acuerdo y que los queremos, que los queremos mucho. Es un detalle muy importante ese toque de cariño porque le hace sentir a la otra persona que los queremos y eso es algo que debemos de demostrar todos los días. La amabilidad es muy importante porque tenemos que hacer estas cosas y vivir esta virtud porque hay muchas cosas negativas hoy en día, especialmente durante este tiempo en que estamos viviendo. Si vemos las noticias en la tele, hay muchas cosas negativas o si nos metemos en Facebook o en el Internet, hay muchas cosas negativas y creo que es muy importante también tener muchas cosas positivas en la casa. Y la amabilidad sería algo que podemos practicar todos los días porque ser positivos y demostrar cariño es algo que va a ser muy importante para toda la familia. Así que para esta semana les encargo a los jóvenes en casa. El reto sería que hagan algo para sus seres queridos, algo, un detalle, escribir una carta o ayudarles un poco más en la casa y no perder tanto tiempo nada más estando en el teléfono o en la computadora, pero de verdad actuar y demostrar nuestro cariño para los seres queridos en nuestra familia. Les encargo a los jóvenes este reto para esta semana, no se les olvide también subir sus videos para que todos los demás podemos ver lo bonito que están haciendo en sus casas. Gracias y que tengan una buena semana. Adiós.